Hiciste al hombre a tu madre y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuese en dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que hiciste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio y has querido procurar en el matrimonio la unión de Cristo con la iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al valor y otorgas a esta unión establecida en el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del que cae original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza con el lugar. Abunde en tu hija Paula el don del amor y de la paz e impide los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confía en ella el corazón de su esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos permanezcan en la fe y aman a sus preceptos. Que unidos en matrimonio sean ejemplos por la integridad de sus costumbres y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean a los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.